Hola negros, ¿cómo les va? Bienvenidos a Jugando con la Talia, hoy estoy acá invitándolos de nuevo a otra Shigoku, sí, la Shigoku Style, la Shigoku de la concha de la lora, donde van a venir las personas re locas y va a estar Natalia jugando con la Talia, como siempre, pero con ustedes, no, cualquiera. En esta ocasión, el 7 y 8 de junio, este fin de semana, va a estar Mario Castañeda, René García, César Franco, todo lo negro, todo lo negro, y Natalia, sí, Natalia también va a estar jugando ahí con ustedes, vamos a estar ahí cagándonos de risa jugando al Mortal Kombat. ¿Querés jugar? Presta atención, ¿eh? Tienes que comprar Mortal Kombat, esas pelotudos, después tenemos con los chicos, escúchame, van todos locos. Yo voy a estar el sábado, sí, únicamente el sábado 7, yo voy el sábado 7, los negros van los dos días, creo, no sé bien, ahí te voy a dejar acá, te voy a dejar todo explicado, toda la cosa y te explica bien, te dejo el evento de Facebook en la descripción del video para que puedas entrar y todas tus dudas para fijarte ahí cómo es y a dónde y a qué hora y cuánto sale y todos los pitos, porque si no después me volverá con los comentarios y yo tengo que andar explicándote, escúchame, ¿qué te piensas que soy tu mamá? ¿Eh? Apunta que te parió. También es muy importante que se van a estar vendiendo las remeras jugando con la tabla, las últimas, sí, quedan 50 nada más y se van a la mierda, ya están además, así que bueno, vengan así, los que la quieren y los que no la podían conseguir y los que se quedaron calientes porque se quedaron sin su remera, la breaker, la pueden venir a buscar entonces y pasarla muy divertido y muy lindo y si nos cruzamos para ahí voy a tratar de estar caminando, traten de no comerme crudo, ¿eh? Así puedo estar caminando con ustedes ahí, les filmamos las cosas, nos tocamos los pitos, nos sacamos fotos que a mí me encanta que la paso re divertida. Así que ya sabés, venite entonces a la Shigoku de este fin de semana 7 y 8 de junio, ¿eh? Con Mario Castañeda, René García, César Franco y yo, Natalia, sí, para vos, para jugar, para tocar, no, para portarse bien. Los espero entonces, ¿eh? Vamos a tratar de estar jugando con todos ustedes, vamos a estar ahí hinchando las pelotas un rato y la vamos a pasar re bien. Te mando un beso grande, te quiero un montón y nos vemos en la próxima con más jugando con Natalia, re que en realidad nos vemos el sábado porque era Shigoku el sábado y el domingo, pero yo voy el sábado nada más y ya te lo dije y te lo estoy diciendo de vuelta porque no tengo ganas de editar, te quiero un montón.